Póricamente no, no pienso con tus pendejadas, hombre ¡Ay, eso es pésimo! Julio, Julio Ya, no, ya, te estoy diciendo Déjate de cosa ya, por favor Let's go, mi gente Bienvenidos a su canal Enfoque Deportivo Qué gusto tenerlos por acá en un nuevo video Un video calientito en donde Julio César Chávez Nuestro campeón mexicano estuvo haciendo declaraciones Sobre Dimitri Vibol ¿Quieres saber de qué se trata este video? Te invito a que te quedes para que puedas ver el detalle Pero antes quisiera pedirte ayuda Suscribiéndote a este canal Picándole el botoncito rojo Para que puedas estar recibiendo los videos Con las noticias más entretenidas En el mundo del boxeo Pues bueno, mi raza, vamos a ver el video Como lo mencionamos al inicio Julio César Chávez, papá Hizo declaraciones sobre Dimitri Vibol Y no, no fueron comentarios positivos Hizo declaraciones Y estas fueron en medio de la pelea Entre el Zurdo Ramírez y Dimitri Vibol En donde comentaba Que Dimitri Vibol no es para tanto Que no le ve otra cosa más Que ese jab y ese cruzado Que no le ve nada especial Que el peleador ruso no es nada del otro mundo Eh, chale, ni que estuviera tan carita También en ese momento llegó a comentar Que a ese tipo de rivales se les acorrala Que a ese tipo de rivales se les persigue Se les trata de estar cazando Persiguiéndole, intentándole conectar Con ganchos abajo, con ganchos arriba Con golpes fuertes, con golpes potentes Y eso no fue todo Porque Julio César Chávez Llegó a decir también Que si en estos momentos Su hijo Julio César Chávez Jr. Estuviera limpio Le ganaría fácil a Dimitri Vibol Y está bien Tal vez Julio César Chávez Papá tenga la sensación De que Dimitri Vibol No es un peleador tan espectacular Pero tampoco es para decir Que su hijo Julito Puede ganarle al ruso Es un ser humano Y bueno Yo entiendo la desesperación de Chávez Así como también de muchos mexicanos El saber Que no hay algún mexicano Actualmente que pueda ganarle A Dimitri Vibol Pero el junior tiene años Que no pelea Y su última pelea Fue en contra de La Araña Silva Un peleador de artes marciales Es decir Su última pelea Que perdió No fue ni siquiera Contra un boxeador profesional Pero nunca me lastimó Y sí Yo pienso que Julio César Chávez Jr. Fue un buen boxeador Pero yo creo que ni en su mejor momento Ni estando limpios Ni estando peleando En la 175 libras O en la división que sea Honestamente Puede hacerle pelea Puede ganarle al peleador ruso ¿Ustedes qué piensan? Háganme saber sus comentarios De si se llegase a dar una pelea Entre Julio César Chávez Y Dimitri Vibol Este pueda tener oportunidad Bueno gente Llegamos a la parte final del video Llegamos a la conclusión En donde hablar de todo esto Me hace reflexionar Que qué bueno sería Tener a un peleador mexicano Que pueda ganarle a ese poderosísimo ruso Los niños necesitan un héroe Porque de mí se acuerdan Si Dimitri Vibol Unifica títulos Ante Arthur Beterbiev Y le gana la revancha Al Canelo Álvarez Yo creo que no va a haber más opciones De peleadores De boxeadores Que puedan frenar A Dimitri Vibol Por lo que Muy probablemente Si eso sucede Dimitri Vibol Va a estar llegando a ser El peleador Libra por libra De ese momento Yo soy El Guerrero Dragón Y bueno mi gente Háganme saber sus comentarios Sobre qué opinan De estas declaraciones Del César De Julio César Chávez ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Están a favor de que Dimitri Vibol Pues realmente no sea Un peleador tan espectacular? ¿Que Dimitri Vibol No sea un peleador Fuera de otro mundo? ¿Creen ustedes Que actualmente Hay alguien que pueda ganarle A este gran peleador? También háganme saber Si piensan que un Julio César En su mejor momento Lo hubiera podido ganar A Dimitri Vibol también Yo los leo Y los espero A la próxima